Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este segundo día de la cuarta edición de las Jornadas de Geodatos. Mi nombre es Gustavo Serrano y soy geógrafo y técnico en el Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica, que es el encargado de la organización de estas jornadas y nos acompaña Francisco José López Carmona. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas y experto en Innovación Pública. Cuenta con una dilatada experiencia en la Administración Estatal Regional y ahora en la Municipal en temas de tecnología y sistemas de información y va a ser el encargado de realizar esta exposición. Paco, agradeciéndote enormemente el trabajo y el esfuerzo, solo te quito 10 segundos más para recordar a los participantes que en el chat de la sala pueden realizar las preguntas y sugerencias que consideren que intentaremos aclarar al final de tu exposición. Muchas gracias y te cedo la palabra. Muy bien, Gustavo, pues nada, muy buenos días a todas las personas que nos están siguiendo y bueno, pues yo quiero empezar por dar las gracias por la invitación a participar en estas interesantísimas jornadas de Geodatos en nombre del Director General de Sostenibilidad y Control Ambiental. Quiero reconocer inicialmente la iniciativa del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y en particular de todo el equipo de Geoportal con el que hemos tenido pues unos meses de trabajo muy intenso en estas materias y que siempre nos han mostrado la mejor disposición y la mayor colaboración para poder hacer posibles las ideas que teníamos. Bueno, vamos a hablar un poco de Geodatos, de cómo utilizamos los Geodatos en el sistema de información sobre calidad del aire y de cómo hemos trabajado con Geoportal para mejorar especialmente la información a terceros que proporcionamos en materia de calidad del aire. es de conocimiento general que la calidad del aire pues es un elemento de gran preocupación que forma parte de numerosos ámbitos de los nuevos impulsos y desarrollos que se están dando en las dinámicas urbanas, en las ciudades, ¿no? La contaminación del aire es un problema muy importante que causa muchos problemas de salud y muchas muertes evitables a lo largo del año. En la ciudad de Madrid pues estaríamos hablando, según los estudios, pues de incluso hasta 2.000 muertes anuales derivadas de los problemas de contaminación existentes y por tanto pues es un elemento de la importancia primordial y es muy importante que desde el punto de vista de la gestión pública pues hagamos el mayor esfuerzo para asegurarnos de que todas las políticas en materia de mejora de la calidad del aire pues realmente llegan a las personas, a las organizaciones destinatarias, ¿no? Bueno, quiero empezar en esta materia por centrar un poco dentro de este ámbito tan amplio de la calidad del aire en qué contexto estamos trabajando. En particular entre las múltiples líneas de actuación que tiene el área de gobierno de medio ambiente y movilidad y esta dirección general en materia de calidad del aire, pues se encuentra la gestión y la mejora de lo que llamamos sistema integral de vigilancia, predicción e información de la calidad del aire. Se trata de un sistema que ha venido funcionando desde hace ya años, ¿no? Y que tiene tres componentes o tres subsistemas fundamentales. En primer lugar, un componente probablemente más conocido es el que se refiere al sistema de vigilancia de la calidad del aire. Así llamamos a un conjunto de dispositivos, de equipos, de estaciones que tenemos desplegadas para la medición de la calidad del aire y la captura de los datos que se produce prácticamente en tiempo real de diversos contaminantes, en particular aquellos que más preocupan desde el punto de vista de la salud como el dióxido de nitrógeno, el material particulado, partículas de diámetro inferior a 10 o a 2,5 micras y el ozono, entre otros contaminantes, ¿no? Existen, como sabéis, 24 estaciones remotas distribuidas por toda la ciudad que están capturando esta información. El segundo elemento, y por tanto empezamos a meter ya un cierto concepto geográfico, ¿no? Pues son estaciones que están ubicadas en puntos determinados de la ciudad y la ubicación, por tanto, es relevante. En segundo lugar, estaría el subsistema de predicción. Uno de los productos que ofrecemos y que manejamos a la hora de gestionar la calidad del aire es la predicción de los niveles de concentración que se van a producir de los distintos contaminantes. Dentro del sistema de predicción, pues tenemos nuevamente estaciones. En este caso, de la red meteorológica municipal, que están proporcionando información sobre los parámetros meteorológicos, son importantísimos desde el punto de vista de la previsión de las concentraciones de contaminantes. Equipos específicos, como el SODA-RAS, que es un equipo que permite estudiar las características de la atmósfera en la altura, es decir, medir parámetros atmosféricos no solo a ras de suelo, sino unos centenares de metros por encima, ¿no? Y finalmente, pues un modelo de predicción que utiliza toda esa información para generar una previsión de qué niveles se pueden alcanzar de concentración de contaminantes. Y el tercer componente o la tercera pata de este sistema integral de calidad del aire sería el sistema de información. Hay un sistema de calidad del aire o la gestión de la calidad del aire, pues se trabaja en un contexto sociotécnico en el que hay medidas desde luego técnicas y en ellas concentramos buena parte de nuestro trabajo diario, pero también hay medidas sociales que dependen del comportamiento de las organizaciones y en general de toda la ciudadanía. Dicho de otra manera, pues es un problema que mejora si entre todos contribuimos a seguir conductas, contribuimos siguiendo conductas que ayudan a este fin, ¿no? Y dentro de este ámbito, pues es clave que todos los actores, en particular la ciudadanía, pues esté perfecto, pero también los actores, digamos, académicos, las organizaciones sociales, vecinales, de todo tipo, pues tengan una información correcta, continua y completa sobre cuál es el estado de la calidad del aire, la predicción, etcétera, ¿no? En este caso, pues intentamos proporcionar toda la información disponible mediante el sitio web maambiente.madrid.es, que además, pues próximamente ya se ha anunciado por parte del delegado del área que a partir del próximo lunes, pues lo renovaremos completamente. Completamente, estamos en proceso de preparación de este lanzamiento. La cuenta en Twitter, arroba aire de Madrid, sistemas de suscripción avisos, aplicaciones móviles y la publicación de información en datos abiertos, incluyendo en este concepto de datos abiertos también la información geográfica, ¿no? Entonces, trabajamos en este contexto de tres sistemas, de estaciones, sistemas de predicción y sistemas de información. Y lo adelantaba yo antes, ¿no? ¿Por qué es necesario, por qué es útil trabajar con sistemas de información geográfica? Pues, obviamente, no solo es relevante saber qué contaminantes se miden y qué valores se registran en relación con esos contaminantes, sino también es muy importante saber dónde se miden. De hecho, hay un debate público en relación con dónde tendrían que estar ubicadas las estaciones y si hay distritos, que todos los distritos deben tener al menos una estación o no, etc. Entonces, la ubicación de las estaciones es relevante tanto del punto de vista técnico como del punto de vista del debate, digamos, social y político que se produce en relación con la medición de la calidad del aire. Pero también es importante la dimensión geográfica para identificar y aplicar medidas de mejora. Y en medidas de mejora, pues, tenemos medidas tanto estructurales como coyunturales. Es decir, estructurales en el sentido de que ayudan a bajar los registros, las concentraciones de los contaminantes de una manera sistemática y continua. Por ejemplo, quiero citar entre las medidas estructurales, en general incorporadas dentro del Plan Madrid 360, las zonas de bajas emisiones de especial protección. Sabéis que en Madrid existen en la actualidad dos zonas de bajas emisiones de especial protección, Distrito Centro y Plaza Elíptica, y que en esas zonas, y cuando hablamos de zonas ya estamos hablando, como es lógico, de geografía, pues, existen determinadas restricciones a la utilización de los vehículos más contaminantes, precisamente para proteger la calidad del aire. Estas medidas funcionan todos los días, son medidas que llamamos medidas estructurales, y para las que la dimensión geográfica es una dimensión relevante. El segundo tipo de medidas para las que puede contribuir la geografía, o la geolocalización, son las medidas coyunturales. En este caso, pues, voy a citar una que es muy conocida, en general por toda la ciudadanía, que es el protocolo de contaminación por dióxido de nitrógeno. Cuando los, como sabéis, cuando suben los niveles de dióxido de nitrógeno de determinados umbrales, se activa este protocolo, que tiene un conjunto de escenarios, hasta cinco, cuatro con numeración secuencial y un quinto, que llamamos escenario de alerta, que llevan asociadas determinadas medidas cuya implantación se produce nuevamente en el territorio, no solo en el territorio, digamos, general de la ciudad de Madrid, sino en zonas de ese territorio, en función de la naturaleza de cada una de estas medidas que mencionaba. Por ejemplo, desde el punto de vista de las medidas coyunturales, el protocolo de actuación, pues, si pasamos a la información, si revisamos la información sobre el protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, que tenemos publicado en madrid.es, empiezan a entrar conceptos como, por una parte, estaciones, es decir, cuando se superen umbrales en determinadas estaciones, las estaciones están ubicadas geográficamente, como es lógico, en la ciudad, estaciones fijas, y también el concepto de zona, es decir, depende de la ubicación de una estación, de las estaciones que superan determinados umbrales, si están en una misma zona o si están en una zona en particular, como la zona que llamamos zona 4, supone que se alcanzan determinados niveles, como los de preaviso, aviso o alerta. Por ejemplo, el nivel de preaviso requiere que dos estaciones de la misma zona superen 180 microgramos por metro cúbico durante dos horas seguidas simultáneamente, o tres estaciones cualquiera de la red de vigilancia durante tres horas. Es decir, que en el primer caso no nos vale con saber que se ha superado en una, en dos o en tres estaciones, sino que necesitamos saber dónde están ubicadas esas estaciones para activar o no el nivel de preaviso y, de manera similar, los niveles de aviso o alerta. Por tanto, la dimensión geográfica es una dimensión relevante a estos efectos. En la misma línea tenemos que las medidas que se aplican para cada uno de los escenarios, el protocolo tiene, como decía yo, cinco escenarios en función, digamos, de la gravedad o del alcance de la situación de contaminación por dióxido de nitrógeno, que se registre, ¿no?, las medidas que en cada uno de esos escenarios se deben aplicar. Y esas medidas igualmente tienen una consideración geográfica, como decir. Por ejemplo, en pantalla estoy proyectando las medidas del escenario 2 del protocolo de contaminación por dióxido de nitrógeno. Algunas medidas son medidas que operan en todo el ámbito territorial de la ciudad de Madrid. No deja de ser una dimensión geográfica esa también. Probablemente, si preguntamos a la ciudadanía, pues no todo el mundo tiene claro hasta dónde llega la ciudad de Madrid, y dónde empiezan las ciudades o municipios limítrofes que tenemos a Madrid. Pero también existen medidas que dentro del ámbito territorial de Madrid son limitadas a determinados espacios o ámbitos. Por ejemplo, desde la activación del protocolo se establece la reducción de la velocidad a un máximo de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la ciudad. Quizá la M30, pues los que somos conductores, podamos tener algo más claro, y no sé si todos, cuál es su alcance completo, cuál es todo su trazado. Sin embargo, cuando hablamos de accesos a la ciudad, pues quizá ya resulta un poquito más complicado determinar. Y parece muy razonable, muy conveniente el dar una información geográfica en relación con esta materia. Por ejemplo, la prohibición de circulación en M30 y su interior a los vehículos más contaminantes, en el caso del escenario 2, estaríamos hablando de los vehículos sin distintivo ambiental o categoría ambiental A, tendrían prohibido la circulación en ese ámbito. O prohibición de estacionamiento en zona SER, a partir del escenario 2, a los vehículos que no tengan la clasificación ambiental de cero emisiones o recargo del coste para estos vehículos que sí pueden estacionar, en particular los ECOS, por lo que es los que fueran objeto de alguna excepción, digamos a la norma, como personas con movilidad reducida o lo que fuera, en zonas SER. Entonces, aquí hay una dimensión geográfica en relación con medidas coyunturales dentro de los escenarios del protocolo. ¿Por qué buscar la solución en el geoportal municipal? Tenemos que partir de la idea de que ya teníamos publicada información geográfica de una manera un poco pedestre o antigua, si incluso tenemos en la actualidad alguna información que podría obedecer a esos calificativos también. Queremos, digamos, ofrecer una solución más usable, más identificable, etc. Pero, ¿por qué buscar la solución en el geoportal municipal? Bueno, pues lo primero, por las capacidades, digamos, técnicas que tiene el geoportal municipal de visualización y búsqueda de contenidos geográficos. Nos parecieron que tenían una capacidad muy relevante, muy importante y que nos daba algo que, desde luego, no teníamos en la actualidad, más que de una forma, como digo, muy manual. Porque permite también la descarga en múltiples formatos. Tanto servicios, no diría descarga, el acceso en múltiples formatos. Tanto a través de servicios interactivos de visualización, lo cual nos permite, digamos, que terceros que quieran utilizar esta información de una manera potente y en tiempo real puedan acceder a ella de este modo. Y permite también su descarga en este tipo de formatos. En tercer lugar, porque nosotros creemos en la integración con otros servicios y acorde a estándares municipales. Es decir, nos parece que es muy importante que en la gestión municipal en general y en el ámbito en particular de la calidad del aire o los ámbitos donde trabajamos desde la dirección general, trabajemos de una manera coordinada, consistente con los estándares, con la forma en que el ayuntamiento está haciendo las cosas. Y, por último, también hay que decir que hemos encontrado en el equipo de Geoportal una extraordinaria capacidad técnica y también lo que es muy importante y no siempre se encuentra cuando uno anda buscando, digamos, proveedores internos internos en el ayuntamiento una receptividad grande a nuestras propuestas. La persona, por ejemplo, en particular de Gustavo, con el que trabajamos muy frecuentemente, pues es un ejemplo de esta cercanía y de esta capacidad que nos ha resultado realmente clave a la hora de llevar a cabo esta propuesta. ¿Y qué servicios hemos, por el momento, porque realmente hemos encontrado aquí una vía que nos satisface mucho transitar y desde luego, pues, pensamos seguir añadiendo trabajo a nuestros compañeros en el futuro, ¿no? Pero en este momento, pues, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues, en particular, por ejemplo, la determinación de las zonas y estaciones de calidad del aire. En el lado de la izquierda ves la información que todavía hoy está publicada en materia de zonas de calidad del aire, ¿no? En el portal manbiente.madrid.es. Como digo, el próximo lunes, pues, estamos ya sustituyendo para que el próximo lunes, pues, podamos tener un portal con muchas muchas mejores características, ¿no? Y a la derecha veis el desarrollo realizado, el servicio proporcionado por el geoportal en materia de zonas y estaciones de calidad del aire. En esta materia, este servicio que veis aquí, nos permite ver en el mapa de una manera mucho más simple, más sencilla, la información sobre calidad del aire, pero también nos permite localizar, por ejemplo, una pregunta que no sé si todo el mundo sabría contestar en este momento, cuál es mi zona de calidad del aire, ¿no? Cuál es la zona en la que está la ubicación en la que yo... Por ejemplo, yo estoy haciendo esta presentación desde la calle Bustamante y puedo ver en el mapa exactamente cuál es la zona de calidad del aire. En este caso sería la zona 1 en la que se encuentra mi ubicación, ¿no? Esto para nosotros es una ventaja, digamos, además de las ya dichas, pues, una ventaja importante. E igualmente aparece la ubicación de las estaciones de medición de calidad del aire, de manera que pueda conocer, digamos, si tengo interés y también, pues, realizar algún tipo de estudio o lo que fuera, pues, dónde están situadas, ¿no? Además de las zonas y las de las estaciones, incorporamos servicios relacionados con el protocolo de contaminación por dióxido de nitrógeno del que hemos estado hablando. Por ejemplo, antes y ahora, digamos, lo que tenemos es un texto, una información en forma textual, donde aparecen en la web, pues, las distintas formas de alcanzar cada escenario, es decir, qué concentraciones se tienen que dar y en qué zonas o estaciones y las medidas asociadas a cada escenario. En este caso, se ha añadido a Geoportal las distintas capas sobre las que se aplican las medidas determinadas en cada uno de los escenarios, de manera que se puedan consultar y también se puedan utilizar, como sabéis, pues, existen muchas o algunas aplicaciones de tercero, ¿no?, que hacen de su objeto, pues, informar a los conductores o al público en general sobre qué restricciones de movilidad en automóvil particular, pues, pueden existir en cada momento, pues, pueden utilizar este servicio del Geoportal para determinar esa información. Como veis sobre el mapa, es decir, las rayas estarían indicándonos los accesos, es exactamente lo que consideramos accesos a la ciudad y, por tanto, donde se produce la limitación a 70 kilómetros por hora y el centímetro de la M30, de la que habíamos hablado anteriormente, cuando mencionábamos las medidas, está marcando también la zona interior a la M30, la zona interior a la M30 es una zona en la que, por ejemplo, en el escenario 2 no se permite la circulación de los vehículos más contaminantes, los vehículos sin distintivo ambiental, categoría ambiental A, como decíamos antes, y debajo, y de una forma en la que se puede ir seleccionando por separado, pues, existe la parte de ubicación del ser, a uno le pueden decir, o extensión del ser, a uno le pueden decir que, en fin, que no se puede estacionar en el ser en un día determinado, pero, bueno, lo primero que se pregunta es cuál es la, hasta dónde llega el ser, ¿no? Y si voy a desplazarme a un sitio determinado, si podré estacionar en la zona o no podré estacionar en la zona, ¿no? Podría haber dudas puntuales en relación con esta materia que se resolverían con este servicio. El tercer ámbito sería el ámbito, o tercer servicio sería el, propiamente, el de protocolo de contaminación por dióxido de nitrógeno, donde tenemos, como hemos dicho, los ámbitos de aplicación y también los escenarios de aplicación. Los ámbitos los he comentado anteriormente, los escenarios lo que nos permiten es seleccionar, los escenarios nos permiten seleccionar todas las afecciones geográficas cuando estamos seleccionando un escenario en concreto. Si seleccionamos, por ejemplo, el escenario 2, nos van a aparecer solo aquellas partes de la ciudad o aquellas capas que se ven afectadas por algunas de las medidas. Y en la información que proporcionamos en internet existe la ligazón entre cada escenario y los ámbitos geográficos, cada medida en concreto dentro de ese escenario y el ámbito geográfico de esa medida. De manera que la persona que consulta puede ver el texto, pero también puede ver marcado en el mapa cuál es la extensión geográfica de esa medida y puede, como hemos visto antes, buscar una dirección concreta, por ejemplo, para determinar si esa medida le va a afectar o no le va a afectar en su movimiento diario. Es muy importante dentro de este contexto que yo decía, sociotécnico de la gestión de la calidad del aire. Aquí tenéis, por ejemplo, un pantallazo sobre la determinación, en este caso, del escenario 3 y veis cómo aparecen detrás las capas, se pueden seleccionar las capas asociadas a las medidas incluidas en ese escenario 3. Este sería mi exposición. Quedo sinceramente a vuestra disposición, a la disposición de toda la audiencia para cuestiones que queráis plantear o si queréis contactar con nosotros a resultados de lo que hemos comentado en esta jornada, pues intentamos de hacerlo y dejo a estos efectos mi correo electrónico en la pantalla. Y te cedo la palabra, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, y nada, felicitarte por la intervención y también agradecerte los elogios que creo que en este caso son mutuos. Y sobre todo desear, antes de despedir a todos y agradecerles también su presencia en la sala. Esperar que los resultados del paso de una información en PDF o en HTML a servicios geoportal os ayude a vosotros a tener reporte ciudadano satisfactorio y un mejor entendimiento para todos de cuáles son las medidas que en cada caso se aplican. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Estupendo, muchas gracias.